El Parque de los Deseos, hace 13 años que yo lo habité, que empecé a salir del mundo gay. Creo que esto era un escape impresionante porque llegábamos acá al Parque de los Deseos tipo 5 o 6 de la tarde y eso era un mariquerío impresionante. Eso yo recuerdo que muchas veces llegábamos y nos hacíamos en combitos, en ciertos puntos. Y empezábamos a dar vuelticas que las llamamos las putivueltas. Y ahí empezábamos toda la noche así. Llegaba cierta hora de la noche y ya nos reuníamos todos a hacer un pico botella. Le dábamos un círculo, póngale por ahí 20 muchachos, te caía la botella vos y vos escogías en cuál te besabas. El parque, digamos, como decíamos también, había que leerlo como si habitaba en el día o en la noche. Digamos, no eran las mismas dinámicas ni las mismas poblaciones. Y hace 13 años, cuando era algo que se llamaba el cartel de deseos, que venía a toda la población diversa, sí era muy habitadora en la noche. Y, digamos, eso permitió, primero, que por lo menos, si bien seguían siendo las dinámicas nocturnas, también por lo menos fueran un espacio público de la ciudad. Y eso ha permitido que actualmente, ya después de que listo, nos abrimos al espacio público, también salgamos de día, ¿cierto? Claro, todavía hay gente que sale de noche, porque le gusta salir de noche, pero también está la posibilidad, quienes, por ejemplo, yo, que soy más mamerto, nos gusta salir de día, también está la posibilidad de venir de día, con los amigos, yo qué sé, a bailar boc, a venir con sus pintas raras, incluso es chévere, la gente también lo ve como un asunto medio turístico. A veces yo creo que también la gente le gusta venir acá, es porque, como, vaya, yo no veo gente toda rara haciendo cosas raras, entonces es chévere, es bonito. Muchas veces nos atacaron unos punqueros que se hacían en la parte de acá del Parque Norte, que se entraban con palos, que se entraron a pegarnos muchas veces, nos hicieron correr, también con las mismas travestis que venían acá, que nos amenazaban porque hacíamos el pico botella, que cochinas, que toda la cosa, porque acá ya mismo se creó como la misma endofobia, si vos no sos bonita, vos no vas a pegar con nosotras, si vos no tenés plata, vos no te haces con nosotras, y se fue creando como esa endofobia acá mismo, y empezaron las peleas, y empezaron que llegó la madre travesti con sus hijas, que llegó la otra madre con sus hijas, y las ponían a pelear entre ellas, que para cuál era la más, eso era una cosa impresionante acá. También nos puso como a pensarnos cómo nos vamos a relacionar con los y las otras, y cómo podemos hacer para que esas lugares, digamos, mejoren. Entonces, digamos, también nos permitió usar el espacio listo, aquí están habiendo estas problemáticas, porque no aprovechamos que aquí viene la gente para hacer actividades acá. Yo creo que este parque es muy loco, precisamente, por eso, por ejemplo, decíamos que aquí los viernes venía la población, pero otros días u otras, como mencionaba Daniel Pujeros, pues es un parque donde hay un montón de cosas, donde uno puede hablar con un montón de poblaciones, depende de la hora, depende del día, y yo ya veo que este lugar es como un espacio para llegarle a la gente, porque yo también creo que es muy importante la pedagogía en las calles, que muchas veces la gente no va a caer a los espacios académicos o culturales, no porque no les interese, a veces es porque no tienen conocimiento de que hay tal cosa, o sea, de que hay tal evento en tal lugar, o porque es en un espacio cerrado. Entonces, digamos, el parque de los desastres también nos ha permitido como precisamente llegarle a la gente. Si uno quiere mitigar violencias y hablar, por ejemplo, de ciertas violencias, ¿para qué sirve encerrarnos entre los mismos y las mismas y hablar de esas violencias, cuando podemos mostrárselas a la gente en general, niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes? Bueno, ha sido muy complejo este año, que ha sido yo creo que un asunto de retomarlo, de reapropiarse, porque como decía Daniel, uno ve que ya el espacio no lo habitan tanto, y no sé si se debe, o bueno, creo que se debe, a la coyuntura, digamos, del paro, más la pandemia, digamos, esas dos cosas impactaron mucho, sobre todo, pues, el tema del paro, porque pues este era el epicentro donde uno ha escuchado un montón de asuntos y uno incluso se da cuenta de un montón de violencias. Yo creo que no se debería llamar el parque de los deseos, sino el parque de la diversidad. Yo creo que acá se vive un mundo de diversidades impresionantes.